El conflicto empieza con que nos debían muchos sueldos. Se nos dirigía a nosotros de malas maneras, constantes, sobre todo las mujeres. Nos decían todo el tiempo comentarios auscenos. Siempre atrasos con los pagos. Que si era con los chicos que se querían agarrar las pías, o con las chicas era acoso laboral, porque llevaba a ser acoso laboral de verdad. El aguinaldo de diciembre, que lo tendríamos que cobrar en diciembre, lo terminamos de cobrar en marzo. Y siempre era una situación incómoda el que él esté acá. Cargas sociales siempre impagas, siempre nos decían que estaban en plan de pagos. De verdad nos maltrataba, o sea, existía el maltrato. Y el momento cúlmine fue cuando el dueño, tuvimos una reunión con el dueño, y nos dijo que la situación de la pizzería era irremontable. Cuando él nos dijo eso, de que la pizzería ya no tenía forma de repuntar, nos fuimos a asesorar a la cooperativa Lealé. Yo creo que cuando pasó esto de la pandemia, y vimos que el dueño no se estaba haciendo cargo de absolutamente nada, y que nos estaba desplazando literalmente, era eso, no quedarnos sin el trabajo. Bueno, nos entusiasmó, nos mostró lo que es trabajar en una cooperativa. Si no hubiéramos recibido todo el apoyo de ellos, junto con la UTEP y los abogados, hubiera sido de otra manera muy diferente. Recibimos muchísimo apoyo. Decidimos hacer una asamblea permanente, nosotros quedándonos acá, cuidando todo, para que el dueño no se lleve cosas de acá y traiga las otras cosas. Están sacándonos los miedos de cómo es esto de la autogestión también, porque en el caso de Felipe y de Rubén, hace 22 años que están, y siempre fue con un patrón. Y creo que también ese cambio, de que nosotros le llamamos de chip, de hacerse responsable, de que depende de tu trabajo todo el resto, y somos todos uno, y que ya no respondemos a alguien, sino que respondemos a nosotros, a todos nosotras. Gracias por ver el video.